¿Qué le damos? ¡Va a querer mi reina más allá adelante! Esto es nuestro comercio guatemalteco, que desde las 3 de la mañana inician labores. Nos encontramos en Chupol, Chichicastenango, Quiché. Es uno de los mercados más visitados de la ruta interamericana, ubicado en el kilómetro 110. Variedad de productos de primera necesidad lo esperan y a los mejores precios. Verduras frescas cosechadas en la región y frutas de la temporada son comercializados en gran cantidad. Además, cuentan con bellos trajes típicos regionales que caracterizan a Chupol y Chichicastenango. Y nos comentan que si usted desea aprender y formar parte de talleres de elaboración de telas típicas, aquí es el lugar indicado, para que pueda aprender y de paso, librarse del estrés. Nosotros trabajamos con la gente, con mujeres que tejen en las casas. Entonces lo vienen a dejar acá y entonces nosotros compramos, después lo revendemos. De esa forma se trabaja. Recibimiento. Este traje es de Chichicastenango. Traje de Chichicastenango, pero normalmente son otros diseños los que se trabajan acá. Por ejemplo, ustedes ven por ahí, son otros diseños. Nuestra hermosa Guatemala cuenta con la mayor fabricación artesanal, que debemos de apoyar y sentirnos orgullosos, pues son parte de nuestras raíces. Los días domingos es la plaza mayor de comercio, donde se puede acercar con toda la confianza. Los panes tradicionales de Occidente son preparados artesanalmente con las recetas de los abuelos. Yo ofrezco pan de empanadas, de leche, de cubilete francés, y sheca, tostadas, capechanas y batidas. Esa es clase de pan que trae. Yo soy de Zolalá, de Zolalá, de Mayoreo. Pero si hablamos de medicina, don Feliciano nos da un sano consejo. La medicina natural para mí es mucho mejor que todo, porque se va uno en la farmacia, digamos, la gastritis, el nervio. Nunca se ha logrado conseguir medicina para esas enfermedades, ¿no? Que para mí son los naturales. La medicina natural es más eficiente para todas las enfermedades. La mejor calidad de carne de res, cerdo y embutidos nos lo ofrece doña Betty, que con gran amabilidad recibe a su clientela. Pues el negocio aquí en Chupol es muy excelente. Por lo menos lo que trabajamos nosotros es de marrano. Le ofrecemos chicharrón, carnitas, carne para asar, para todo tipo. Hay chuleta y lo que es los chicharrones, ¿verdad? Entonces ese producto, ese producto que nosotros le presentamos es de la mejor calidad. El gran mercado de Chupol, con sus deliciosas tortillas morenitas, su amabilidad y el mejor servicio para sus visitantes, es la principal prioridad de los comerciantes. Gracias amigos por el buen trato y volveremos muy pronto a visitarlos. No se olvide de interactuar con nosotros en las diferentes plataformas virtuales, utilizando nuestro hashtag Miércoles de Mercado T13. Y sugerirnos qué mercado de su preferencia desee que visitemos. T13 Noticias, 12 años al servicio del pueblo.